La canción que no se escucha ya Era de amor Una carta musical Que en la historia se perdió Y volvieron que no se volverán A abrir nunca jamás La carta musical que el iso tocaba Las canciones más hermosas del mundo Que cualquier otro pudo jamás escuchar La gente del pueblo le llamaba Con mucho respeto al hombre aquel Clubworker Ese era su apodo Él tenía una hermosa novia Y una amada hermana Le agradeció a Dios diciendo Yo soy un hombre muy afortunado Gracias Señor Para las dos mujeres que yo amo A mí con mi corazón Una magnífica y una Carta musical Esperando la llegada de Los días más felices Puso todo su empeño en Esa carta musical Ahora la carta musical Y con lo que me toco Lusita 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 ah 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 En este momento es la persona que Tengo un calento increíble para la magia Será coronado como rey Y todos tendrá Los candidatos seleccionados Para ser el próximo rey verón Su prometida y su hermana Del camino correcto se han salido ya Y ahora se odian Si acaso la magia no hubiera existido jamás Pudieron haber vivido en paz Lo que el clamor que herpes es la Fuente de los caminos Bañada, ensangrada está la Caza musical Una mujer estaba muerta Y otra estaba adorando Ambas de ellas fueron amadas Amadas y aún así Ahora la caja musical No puede tocar música ya Donde antes un país erzo Solo quedan ruinas Se puede ver un anciano loco Que está haciendo algo allí Cuando los viajeros le preguntan ¿Qué es lo que está fabricando? El anciano les responde ¿Qué? Una caja musical Pero lo único que podemos ver Es un montón de basura sucia Y una caja negra Que parece estar rota ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?